Arrancamos con el empate que en Parque Patricio estuvieron Huracán y Ferro, fue 1 a 1, llegará este centro de Bataglia y aparecerá Mauro Milano para abrir el marcador a los 9 del primer tiempo, a los 4 el complemento, Valdo Miranda cuando no para Ferro, ponía el 1 a 1 final. Llegará este centro de Castillo, el rebote en el defensor y Matías Díaz, gol polémico en Florencio Varela para abrir el marcador, Alejandro Delorte de cabeza, marcaba el empate para el equipo Jugenio, pero a los 34 del complemento, buena jugada colectiva, la va a bajar Piri Salves y Martí Nena que había entrado hace 4 minutos, le daba la victoria al equipo del Negro Rodríguez, 2 a 1 sobre los jujeños. En Tucumán con técnico nuevo debutaba Omar de Felipe, Facundo Díaz abría el marcador, Caneo de cabeza ponía el 2 a 0 y llegaría después de esta linda jugada colectiva y el pase de Díaz, el primer gol en el campeonato de Pablo Vázquez. Y ahí nomás, a los 22 del segundo tiempo, el segundo del delantero para el 4 a 0 final de Quilmes frente a Atlético Tucumán allí en el norte. Corner de su nino, la bajan de cabeza, no podía Furios y aparecería Ricardo Villalba, el ex jugador de River. Allí la metía larga, Cherro, mete el pelotazo, buscaba con el taco, no podía Poncio, a ver al arco, al arco, ¡Gol! 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 ¡No! ¡Gol! ¡Sue de Atlanta, lo hizo Benefit, se la mete en el ángulo!